Mucho de lo que se ha perdido, de lo que se ha olvidado, porque no es más que un olvido, es que somos un ser que trasciende el pellejo, que trasciende la individualidad. Es una gran miseria pensar que uno es un individuo, y para una civilización completa es un gran orgullo. Imagínate una civilización que piensa que está constituida de individuos, y que no sabe, y que olvidó, que en realidad es un ser colectivo, pero no nomás es un ser colectivo. Una de las peculiaridades de las comunidades de México es que también se saben que son hijos de la tierra. Y eso es saberse parte de una gran simbiosis, donde lo que hace uno tiene que ver con lo que hace, y con lo que pasa alrededor de lo que hace uno. Que lo que hace uno no es impune, que tiene uno que actuar con respeto, con cuidado, y tiene uno que actuar con amor. Entonces hasta el mismo sentido de lo que es amor, se empobrece. Y volvemos a lo mismo como un problema personal. Como si fuera un problema nada más de hormonas y de endorfinas, ¿no? Personales. Y no... Eso como la oportunidad de fusionarse con el todo, y de comprender el todo. Ese pequeño equipo que cada quien tiene, que le llaman cerebro, está diseñado perfectamente para comprender su unidad con el todo, con todos, y también hasta con el universo. Y nosotros lo reducimos en su uso, en su posibilidad de comprensión, a la miseria del individualismo. Entonces, que el destino de la humanidad esté a cargo de quien piensa solamente en individuos, y no sabe que realmente el destino de la humanidad está en la fusión con todos y con el todo. Entonces realmente, por un lado hasta peligroso, al final se provoca lo que ya se desencadenó. Si algo hay que venir a aprender aquí es eso. Aunque en realidad somos un solo ser. Y eso no se explica ni platicándolo, ni viéndolo en un video. Eso se empieza a comprender con los propios pies. Entonces, pues esto en realidad no es más que una pequeña invitación para quien guste, y quien tenga ganas de saber qué realmente es, empiece a caminar y se deje de cuentas.